Hola, soy Maxi Cabane, bienvenido a este micro dos minutos de provecho en el tráfico. Quería compartirles hoy un poco lo que estuve viendo el fin de semana, porque estoy preparando un entrenamiento, un taller que tengo que dar en la universidad mañana. Y estuve viendo mucho la importancia que tiene la corporalidad en nuestras emociones, sobre todo en lograr los resultados que queremos o en la comunicación que estamos dando. No sé si alguna vez le pasó que se encontraron con alguien y le dicen, ¿cómo están? Bien, bien. Y le dicen, bueno, avísale a tu cara. Avísale a tu cara es que nuestra cara en ese momento, nuestra corporalidad, no va acorde a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos diciendo en este caso. Y es en el caso de que no va acorde. Y el caso de que sí va acorde, es decir, ¿cuánto nos acompaña el cuerpo en lograr los resultados que queremos en cuanto a la comunicación? Cuando hablamos con alguien y mirá, lo estoy hablando y estoy diciendo con la mano, ¿y ustedes qué están viendo en este momento? ¿Están viendo que yo estoy interesado en lo que digo? ¿Que yo creo en lo que estoy hablando? ¿Yo asiento lo que estoy hablando o lo estoy diciendo desde acá con un tono de voz bajo? ¿Cuánto a ustedes los atrapa lo que yo puedo decir desde acá? ¿Y cuánto les llega cuando yo les hablo con la convicción que les estoy hablando desde la corporalidad, no solamente de mis palabras? Con esto quería compartirles una pregunta que es, ¿qué cuerpo, qué corporalidad, qué emoción ustedes necesitan para la próxima reunión y la próxima conversación que van a tener hoy mismo? Entonces que ustedes piensen, un segundo, ¿desde qué disposición corporal, qué necesito yo en mi cuerpo y qué necesito transmitir desde lo que el otro ve para poder transmitir realmente lo que quiero decir con palabras? Espero les haya servido esta pregunta, que frenen un segundo, que diseñen cuál es la corporalidad con lo cual quieren transmitir lo que quieren transmitir y que sea una conversación exitosa. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo 2 Minutos de Aprovechón del Tráfico. Si les gustó, compártanlo.